Fernando, al carnaval, juega la mecha, hay que alentar, hay que alentar, al carnaval, hay que alentar, al carnaval. Terminó el partido en el Pascual Guerrero de América con victoria 1 por 0 frente a Patriotas. El equipo que viene colero en la Liga Betplay, pero que sin embargo complicó al equipo Escarlata. Déjenos saber en los comentarios de nuestro canal de YouTube qué le pareció el partido, cuál es su análisis. Aquí en la cajita de comentarios los leemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me regala su análisis del partido? Pues estuve un poquito sufrido, pero ganamos los tres puntos, que es lo importante. ¿Qué cree usted que le faltó a América para ganar ese partido ante Patriotas? La definición. Tuvimos varias, varias ahí. No la pudimos conquistar, pero jugamos bien. Fue un partido apretado, un equipo que vino a defenderse, pero me gusta la América, me gusta. Tiene variantes. Es un partido de paciencia, un partido que llegaba el gol y el equipo se abría. ¿Puede regalar la reacción del partido? La reacción es que nosotros no venimos por resultado, esto es de corazón. A nosotros por resultado no somos felices, gano o pierda, no me importa una mierda. Excelente, cosas por mejorar, pero se corrige ganando y muy bien. ¿Le gusta este América? Sí, tiene cosas buenas, tiene buenas posiciones en ataque y esperando que mejore. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el partido de América frente a Patriotas? Bueno, no pues, ¿qué más esperábamos de un equipo que está de última de la tabla? Y peleando con ese equipo pariendo, pues no bien, estuvo bueno. ¿Pero no le parece que Patriotas complicó un poquito la América hoy? Pues yo te digo, un equipo que está de última de la tabla en todas partes y viene a cerrarse aquí y América cae en el juego de siempre. Igual que con Águilas. Mira, no un penal, si no tiene libre para Patriotas y no se han ganado el partido. Enredado. Enredado, enredado el partido. Tienen un buen portero, pero lástima. Un solo golcito, por ejemplo, de haber sido unos 4, unos 5. Pero bueno, lo importante es haber ganado. Lo importante de todo es la actitud de los jugadores en la cancha, ¿no? Y un gol es muy poquitico, de haber sido unos 4. Pero bueno, lo importante son los 3 puntos y el buen desempeño de los jugadores en la cancha. Lo voy a decir así de fácil, como siempre. Tres cosas te voy a decir. La primera. ¡Ah! ¡Qué rico ganar! Ese equipo así como está jugando, o sea, me lleno la boca diciendo. Podemos jugar frente a un Real Madrid, un Liverpool. Dios mío bendito, que esa tocata tan rica, Dios mío. La segunda. Me huele a zancocho de gallina en Bogotá. ¡Ah! ¡Qué rico! La tercera. Me siento campeón. Estadio nuevo. Los caleños pues seguirán ahí haciéndome de meme, pero están sufriendo. Profe, siga así. Recuerda que acaba de renunciar el técnico de Liverpool. ¡Joseph Klum! Le gusta a Don Tulio, y a él le gusta el rojo. Yo no sé qué puede pasar ahí. ¡Ay, ay, ay! Tengo miedo. Bien, no, pues estuvo sufrido. El equipo vino y nos encerró acá, pero pues el técnico tuvo su planteamiento hasta el final y aguantó y listo. Llevamos la victoria, que es lo importante. ¿Qué cositas mejorarías por ahí? Pues más en el ataque, pero pues el equipo está ahí lástima por la lesión de Ramos, pero ahí vamos, en el ataque, el ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!